¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a seguir trabajando con la tarjeta de desarrollo Curiosity Nano, que es la tarjeta que tenemos aquí. Recordemos que esta tarjeta está siendo programada con el PIC 16F18446. Como ya hemos aprendido a utilizar las entradas y salidas digitales de este microcontrolador, entonces he decidido hacer esta pequeña secuencia de luces o secuencia de LEDs controladas mediante un pulsador. Para eso vamos a utilizar este pulsador que tenemos aquí. Este pulsador está conectado a una resistencia de 10 kOhm que está conectada a su vez a 5 voltios. Entonces la configuración de la resistencia es de pull up. Cada vez que yo presione el pulsador vamos a enviarle un nivel bajo al microcontrolador. Estamos utilizando el puerto B, específicamente el pin RB7 como entrada digital para poder conectar nuestro pulsador. Y estos 8 LEDs que apreciamos en la pantalla están conectados al puerto C. Entonces, cada vez que yo presione el pulsador vamos a cambiar la secuencia de iluminación o de luces. Vamos a generar entonces 4 secuencias de luces o 4 secuencias de LEDs. Bueno, voy a presionar en este momento el pulsador S1 para cambiar a la siguiente secuencia. Lo presiono y apreciamos de que ahora vemos un desplazamiento de LEDs de izquierda a derecha y que luego retorna. Sí, como podemos apreciar, el cambio de estado de los LEDs se está produciendo cada 100 milisegundos. Entonces, si yo vuelvo a presionar el pulsador, cambio la siguiente secuencia. Ahora vemos que los 8 LEDs o los 8 pines del puerto C están cambiando su estado, están conmutando cada 100 milisegundos. Voy a volver a presionar el pulsador. Y ahora vemos como los LEDs se desplazan de los extremos hacia el medio para luego retornar a los extremos otra vez. Esta conmutación también está realizando cada 100 milisegundos. Vuelvo a presionar el pulsador. Y ahora vemos un corrimiento de los bits o de los LEDs de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Pero esta vez encendiéndose uno a la vez. Si yo vuelvo a presionar el pulsador, regresamos a la conmutación de los nibbles. Está conmutando el nibble inferior y el nibble superior del puerto C. Lo interesante de esta secuencia de luces controladas con este pulsador es que no estoy haciendo uso de interrupciones externas ni de interrupciones por cambio de estado en los puertos. Ya que con estas interrupciones nosotros podemos lograr que no se complete una secuencia y después de presionar el pulsador poder pasar a la siguiente secuencia. No sé si me explico. Tal vez ustedes han visto bastantes videos donde se controla esta secuencia de iluminación mediante un pulsador. Pero cuando presionamos el pulsador tenemos que esperar a que termine la primera secuencia para poder entrar a la segunda secuencia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ahora estamos viendo cómo se encienden los LEDs de izquierda a derecha y luego retorna de derecha a izquierda. Entonces, cuando nosotros presionamos el pulsador tenemos que esperar a que esa secuencia se cumpla para poder entrar a la siguiente. Eso si es que no estamos utilizando interrupciones. Pero no es necesario utilizar interrupciones para poder cambiar a la siguiente secuencia sin que la primera se haya completado. Por ejemplo, ahora yo voy a presionar el pulsador antes que termine la secuencia. Lo voy a hacer en este instante. Vemos que no terminó la secuencia y ya cambiamos a la siguiente secuencia. Si vuelvo a presionar el pulsador allí apreciamos de que los LEDs se están encendiendo desde los extremos al medio. Pero antes de que complete su secuencia yo presionando el pulsador que lo voy a hacer ahora paso a la siguiente secuencia. Esto lo podemos controlar como les había comentado sin la necesidad de utilizar interrupciones que vendría a ser lo más lógico o lo mejor. Siempre es bueno utilizar las interrupciones para que salgamos de la función o del bucle en el cual se está ejecutando nuestro programa de manera inmediata para entrar a la función de subrutina o a la subrutina de interrupción. Pero como todavía no hemos aprendido a utilizar las interrupciones con este microcontrolador entonces yo les voy a mostrar en la programación cómo es que podemos realizar esta interrupción de secuencias. Entonces voy a volver a presionar el pulsador para cambiar a la siguiente secuencia. Lo vuelvo a presionar, cambiamos a la siguiente, vuelvo a presionarlo y tenemos otra secuencia. Entonces vemos que nuestro programa se está ejecutando adecuadamente sin la necesidad de utilizar interrupciones. Bueno, la programación la he realizado en el IDE de MPLABX utilizando el compilador XC8. La versión que ahora estoy utilizando del MPLABX es la versión 6. Sí, ahora vamos a ver la programación. Bueno, ya estamos aquí en el IDE de MPLABX y como les había comentado estoy utilizando ahora la versión 6. Aquí tenemos el programa para poder explicar un poco la secuencia de encendido de los LEDs o la secuencia de luces que hemos implementado. Lo primero que tenemos que hacer entonces es incluir el fichero de los registros del microcontrolador con el cual vamos a trabajar, que en este caso es el PIC16F18446. Luego estoy haciendo uso de la librería STDINT para poder trabajar con variables de tipo entero, de 8, 16, 32 o hasta 64 bits. También estoy llamando a la librería STDIO para poder comunicarme con periféricos de entradas y salidas. Puede ser pantallas LCD pero que en este caso no vamos a utilizar. Luego estoy incluyendo un archivo de cabecera que se llama configuración de bits y aquí es donde vamos a trabajar con el cristal de alta velocidad interno a 32 MHz de la placa de desarrollo Curiosity Nano. En realidad esta frecuencia de oscilación es parte del oscilador interno del microcontrolador. O sea, no es necesario trabajar con la tarjeta Curiosity Nano para poder llegar a esta frecuencia. Ya que si nosotros tenemos independientemente de la tarjeta simplemente el microcontrolador, el PIC16F18446, vamos a poder trabajar con esta frecuencia a 32 MHz que es High Speed pero con el oscilador interno. Entonces yo voy a entrar ahora a ver dicho archivo de cabecera y apreciamos que estamos utilizando, como había comentado, la frecuencia High Frequency Internal a 32 MHz. Vamos a habilitar entonces lo que es el pin Master Clear o pin de Reset. Tenemos que conectar entonces este pin a 5 voltios mediante una resistencia Pull Up y en serie un pulsador para poder reiniciar o generar un Reset a nuestro programa. Estamos deshabilitando el Power Up Timer, tampoco le estamos poniendo protección a nuestro código. También estamos deshabilitando el Burn, o sea la programación a bajo voltaje. Y también estamos deshabilitando las demás opciones que no vamos a utilizar. Eso lo estamos haciendo dentro del archivo de cabecera que como les había comentado se llama Bits de configuración. Aquí también estamos incluyendo la frecuencia de oscilación de nuestro microcontrolador, la cual va a trabajar a 32 MHz como ya les había especificado. Entonces regresamos a nuestro programa y después de eso, esto aquí está repetido, no es necesario esta última instrucción, así que la voy a borrar ya que la hemos declarado al inicio. Bueno, aquí voy a definir algunos nombres, así por ejemplo, el primero tenemos que es el TRIS pulsador para configurar el TRIS donde está conectado el pulsador que es el pin RB7 como entrada digital. También vamos a definir el nombre TRIS LED al registro TRIS C, ya que vamos a trabajar con el puerto C como salida digital. Recordemos que para este microcontrolador solo tenemos habilitados los 8 bits del puerto C completamente. Después de eso vamos a también generar el nombre port pulsador y vamos a dirigirlo hacia el port B o al registro port B. También le vamos a asignar el nombre LAT LEDs al registro LAT C y es aquí donde vamos a controlar el encendido y apagado de nuestros LEDs. Luego el pulsador, como les había comentado, va a estar conectado al pin RB7. Seguidamente vamos a generar dos variables de tipo global. La primera variable es de 8 bits, la cual se llama Auxiliar 0. Esta variable Auxiliar 0 va a ser la que va a controlar el cambio de secuencias de iluminaciones de nuestros LEDs. También vamos a hacer uso de una segunda variable, la cual es de 16 bits y se llama Tiempo. Entonces si nosotros vamos a querer cambiar la velocidad de conmutación de nuestros LEDs, simplemente tenemos que cambiar el valor de tiempo. En este caso yo le he puesto el valor de 100. Entonces la conmutación se está produciendo, como había dicho al inicio, cada 100 milisegundos. Basta con cambiar aquí este valor, aumentarlo o decrementarlo si queremos mayor o menor velocidad de conmutación para poder cambiar la velocidad de ejecución de la secuencia de encendido de luces. Listo. Después de eso estamos llamando las funciones prototipo que vamos a utilizar. La primera función prototipo se llama Register Configuration. Y es aquí donde vamos a configurar las entradas y salidas y vamos a deshabilitar las entradas analógicas de nuestro microcontrolador. Luego también estamos generando una función de retardo que se llama Delay-Milisegundos. ¿Por qué estoy generando esta función de retardo? Porque no quiero trabajar directamente con las funciones de retardo del IDE de MPLABX. ¿Por qué? Pues porque yo quiero controlar, como les había comentado al inicio, de que cada vez que yo presione el pulsador pueda salir sin terminar la ejecución de la secuencia de iluminación en la cual me encuentro. Por eso es que prefiero trabajar con una función de retardo creada por mí o creada por nosotros. Y luego estamos generando las cinco secuencias de iluminación con las cuales vamos a trabajar partiendo desde la secuencia de iluminación o secuencia de luces cero hasta la secuencia de luces cuatro. Después de eso entramos a la función principal. En la cual lo primero que tenemos que hacer es llamar a la función de registros o a la configuración de registros. Y si vamos a la configuración de registros, lo que tenemos que apreciar es lo siguiente. De que estamos deshabilitando la entrada analógica del puerto B, específicamente del pin RB7. Entonces, mediante ANSEL-B bits, ANSEL-B7, colocando a cero este bit, estamos deshabilitando la entrada analógica del pin RB7. Acá sería ANSEL-B7. Luego, tenemos que configurar el pulsador como entrada digital. Para esto tenemos que poner a uno el pin 7 del registro TRIS-B. Esto lo hacemos mediante la siguiente directiva, que es TRIS-Pulsador. Y colocando un OR, vamos a hacer un desplazamiento hacia la izquierda de pulsador. Pero pulsador vale 7. Entonces, nos dirigimos al bit 7 del registro TRIS-B. Y de esa manera lo estamos colocando a uno. Y de esta manera, a su vez, estamos configurando dicho pin como entrada digital. Entonces, aquí también me he equivocado. Entonces, sería RB7. Ya tenemos la entrada digital, que es nuestro pulsador. Y luego vamos a configurar el puerto C como salida. Para eso, hacemos de que TRIS-LEDs sea igual a cero. Y de esta manera, todo el puerto C está configurado como salida. Inicialmente, el puerto C va a estar a nivel bajo. Entonces, mediante LEDS, vamos a colocar al puerto C a nivel bajo. Aquí tampoco no es puerto B. No sé qué me ha estado pasando, que me estoy equivocando. Si no es el puerto C. Y inicialmente, como les había comentado, este puerto va a estar a nivel bajo. ¿Sí? Listo. Luego retornamos otra vez a la función principal. Y después de haber llamado a la función de configuración de registros, ingresamos al bucle infinito. En el bucle infinito, lo primero que vamos a preguntar va a ser si es que el pulsador ha sido o no presionado. Como les había comentado al inicio, el pulsador está conectado a una resistencia pull-up. Eso quiere decir que constantemente está recibiendo 5 voltios, mientras que el pulsador no se ha presionado. Al pic le está llegando entonces un nivel alto. Cuando nosotros presionemos nuestro pulsador, vamos a dejar de enviar el nivel alto y vamos a enviar un nivel bajo. Por eso preguntamos si es que el pulsador ha sido presionado. Estamos preguntando por un cero, ya que le está llegando el nivel bajo. Si es que esto es cierto, vamos a esperar hasta que el pulsador deje de ser presionado y vamos a incrementar en una unidad el valor de la variable auxiliar 0. Y vamos a preguntar también si es que el valor de auxiliar 0 es igual a 5, vamos a reiniciar el valor de auxiliar, dándole el valor de 0. ¿Sí? Y de esta manera vamos a tener nuestras 5 secuencias. Luego, mediante un switch, vamos a preguntar en qué estado o qué valor es el que ha adquirido nuestra variable auxiliar 0. Si es que la variable auxiliar 0 vale 0, entonces vamos a entrar a la secuencia de luces 0. Si es que auxiliar 0 vale 1, entonces entraremos a la secuencia de luces 1. Y así sucesivamente hasta que auxiliar valga 4. Cuando auxiliar valga 4, vamos a entrar a la función de secuencia de luces 4. ¿Sí? Eso sería todo. Entonces, aquí tenemos la función de retardo que hemos creado, ¿sí? La cual tiene que recibir un parámetro. O mejor dicho, sí, pues recibe un parámetro que es una variable de 16 bits para poder llegar a temporizaciones de segundos, ¿no? Por ejemplo, 1000 milisegundos, 2000 milisegundos, que serían 2 segundos, ¿no? De acuerdo a la programación o de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Por eso lo he dejado con 16 bits. Aquí estamos generando un bucle for en el cual vamos a llamar o estamos creando una variable i de tipo entero de 16 bits. Y mientras que esta variable i sea menor que el tiempo que habíamos establecido como variable general, nosotros vamos a incrementar el valor de i cada un milisegundo. Y de esta manera vamos a obtener el retardo de tiempo que queremos, ¿no? Pero, y aquí viene la parte importante, dentro de este bucle for vamos a preguntar si es que el pulsador ha sido presionado. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que esperar a que se ejecute toda la temporización para recién cambiar el estado de encendido de la secuencia de LEDs, como les había comentado. Cada vez que yo presione el pulsador tengo que salir de la secuencia de LEDs, ¿no? Entonces por eso estoy preguntando dentro de este bucle for si es que el pulsador fue presionado. ¿Qué va a suceder si el pulsador fue presionado? Si el pulsador fue presionado voy a retornar. ¿Y qué voy a devolver? Nada. Simplemente estoy retornando al bucle while, ¿sí? Para salir de esta función de retardo, ¿sí? Y de esa manera ya estoy liberando la secuencia que tendría que esperar para recién hacerle caso al estado de nuestra variable auxilar 0, ¿sí? Bueno, luego tenemos la función de secuencia de luces 0, en la cual lo que vamos a hacer es inicialmente vamos a colocar el puerto C a nivel bajo y después de eso vamos a incrementar, como habíamos visto, primero se encendía el LED RC0, luego se encendía el RC1 y teníamos a su vez encendido el RC0. Después de eso, de que se encendió el RC1, teníamos encendido el RC0, RC1, RC2, luego teníamos encendido el RC0, RC1, RC2, RC3 y así se incrementaba la cuenta, ¿no? Se iba incrementando uno a uno los encendidos de los LEDs sin apagarse los anteriores hasta llegar al pin más significativo que es el pin RC7. Y luego se iban apagando cada uno de ellos, ¿sí? En manera secuencial. Eso lo estamos logrando mediante este pequeño arreglo que tenemos aquí, ¿no? Entonces mediante LAT-LEDs va a ser igual a LAT-LEDs por 2 más 1 y de esa manera vamos a incrementar el encendido de nuestros LEDs sin que se apague el LED previo o los LEDs previos que se encendieron, ¿sí? Pero de todas formas, aquí también vamos a volver a preguntar si es que el pulsador fue presionado. ¿Para qué? Para salir de esta secuencia y retornar al bucle principal en el cual nos va a preguntar por el estado de la variable auxiliar, ¿sí? Y también tenemos que llamar a la función de retardo. De la misma manera, nosotros vamos a hacer de que retorne desde que los 7 LEDs hayan sido encendidos a que se vayan apagando uno a uno secuencialmente. ¿Sí? Eso lo hacemos con este arreglo que tenemos aquí, ¿no? Perdón, con este arreglo que tenemos aquí. Todo esto dentro de un bucle FORT que se va a ejecutar 8 veces. ¿Por qué 8 veces? Pues porque son 8 los bits que tenemos encendidos en el puerto C o que tenemos que controlar en el puerto C. Luego tenemos la siguiente secuencia. En la siguiente secuencia vamos a iniciar con todo el puerto C encendido. Eso quiere decir que los 8 bits o los 8 pines del puerto C van a estar a nivel alto y después de eso nosotros vamos a preguntar si es que fue presionado una vez más el pulsador. Si es que fue presionado el pulsador, vamos a salir de esta secuencia. Pero si es que no fue presionado, vamos a apagar el puerto C y vamos a generar un retardo. Y después de eso también vamos a volver a preguntar si es que el pulsador fue presionado. Si nos damos cuenta, en cada una de las secuencias o en cada una de las funciones que hemos generado para las secuencias de luces, estamos preguntando si es que el pulsador fue o no presionado para salir de esta secuencia y retornar al bucle infinito y preguntar cuál es el estado de nuestra variable, auxiliar 0. Luego pasamos a la siguiente secuencia de luces, en la cual lo que vamos a hacer es ese arreglo que habíamos hecho de que se enciendan primero los extremos y luego se vayan encendiendo LED a LED hasta que se enjunten en el medio desde los dos extremos hacia el medio todos los LEDs y luego retorne desde el medio hacia los extremos apagándose los LEDs. Esto lo hacemos mediante este arreglo de dos bucles FOR. Luego tenemos la secuencia en la cual vamos a encender los LEDs uno por uno de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Eso lo tenemos aquí en la secuencia de luces 3. Sí, y si nos fijamos dentro de estos dos bucles FOR vamos a volver a preguntar por el estado del pulsador. Una vez más preguntamos si es que este fue presionado. Si es que fue presionado, entonces retornamos. Salimos de esta secuencia y preguntamos otra vez por el estado de la variable auxiliar 0. Luego en la secuencia 4 lo que estamos haciendo es conmutando, como les había comentado, el níbol superior y el níbol inferior del puerto C, encendiéndolo y apagándolo. Primero se enciende el níbol inferior para luego encenderse el níbol superior y así se va conmutando los estados. Pero también aquí volvemos a preguntar si es que el pulsador fue o no presionado para salir de esta función. Y de esta manera estamos logrando controlar la secuencia de luces sin que dicha secuencia termine para entrar a la siguiente sin la necesidad de utilizar lo que son interrupciones. Bueno, no sé si me he explicado bien. De todas formas yo les voy a dejar esta programación en la descripción del video para que ustedes la puedan analizar y la puedan utilizar. De mi parte eso sería todo. No se olviden suscríbanse al canal. Por favor dejen comentarios, compartan estos videos para que yo pueda seguir subiendo videos. Eso sería todo. Muchas gracias. 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 Gracias.